Grupo de procesos de monitorización y control. En este vídeo presentaremos el grupo de procesos de monitorización y control. Durante esta fase se realiza un seguimiento del desarrollo del proyecto y se implementan las correcciones necesarias. Además, en esta etapa se identifican los cambios a realizar y se asegura que sólo se llevan a cabo los que han sido aprobados. Procesos del área de integración. Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. Dentro del área de integración es importante monitorizar el avance del proyecto, una tarea continua que consiste en recopilar, medir, distribuir y evaluar la información de desempeño del proyecto, así como controlar dónde hay que aplicar acciones correctivas o preventivas cuando sea necesario. Algunas de las salidas de este proceso son los informes de desempeño del trabajo y las solicitudes de cambio, cuyo fin es ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto, del producto, de los requisitos de calidad o de las líneas base del proyecto. Realizar el control integrado de cambios. Para realizar el control integrado de cambios la dirección del proyecto deberá analizar las solicitudes de cambio del proyecto con el fin de aprobarlas o de negarlas, gestionar las modificaciones en los entregables y la documentación del proyecto y comunicar los cambios a los interesados. Dos de las salidas más importantes de este proceso son las solicitudes de cambio que han sido aprobadas y el registro de cambios. Procesos del área de alcance. Validar el alcance. En el proceso de validar el alcance se aceptan formalmente los entregables del proyecto por parte del cliente o patrocinador. Estos entregables deben haber sido verificados previamente en el proceso de control de la calidad. Algunas salidas de este proceso son las solicitudes de cambio, los entregables aceptados o los informes de desempeño del trabajo. Controlar el alcance. Durante este proceso se monitorizará el alcance del proyecto y del producto y con los datos obtenidos se modificará el alcance si es necesario. La herramienta que se utiliza para llevar a cabo este proceso es el análisis de variación que básicamente consiste en determinar las causas de las diferencias detectadas entre el alcance y su importancia para decidir si es necesario incorporarlas al alcance. Procesos del área de tiempo. Controlar el cronograma. El objetivo de este proceso es monitorizar el grado de ejecución de las tareas del proyecto así como controlar los cambios en la línea base del cronograma. El control del cronograma implica determinar qué elementos del cronograma han cambiado y cuantificar su impacto, gestionar las solicitudes de cambio y actualizar las líneas base, documentos y actividades a medida que los cambios se van aplicando. Entre las técnicas más destacadas se encuentra la compresión del cronograma que consiste en acelerar las actividades retrasadas, bien añadiendo recursos, bien realizando algunas actividades en paralelo. Al final de este proceso se obtienen mediciones sobre el desempeño del trabajo, una previsión de la fecha de finalización de las actividades del proyecto y las solicitudes de cambio necesarias. Procesos del área de costes. Controlar los costos. El proceso de controlar los costos se encarga de monitorizar el grado de ejecución del presupuesto y controlar los posibles cambios en la línea base del coste. Durante este proceso el director de proyecto centra su trabajo en gestionar las solicitudes de cambio detectando nuevas necesidades y asegurándose de que se aplican los cambios de presupuesto aprobados. Controlar que no se incumplan las restricciones de financiación y sobre costes establecidas en el proyecto y realizar el seguimiento del grado de ejecución de los costes registrando el desempeño real y contrastándolo con la línea base del coste. Para llevar a cabo este proceso se utilizan algunas herramientas de especial importancia como son las proyecciones y las estimaciones de costes, el método del valor ganado que proporciona indicadores para integrar las mediciones del desempeño del alcance cronograma y coste y el análisis de reserva que consiste en ajustar las reservas disponibles en función de los nuevos riesgos identificados y la evolución del presupuesto. Al terminar este proceso es posible que sea necesario actualizar el plan de dirección del proyecto y se obtienen además solicitudes de cambio, informes sobre el desempeño del trabajo y proyecciones del presupuesto. Procesos del área de calidad. Controlar la calidad. Controlar la calidad es el proceso por el que se monitorizan y registran los resultados de la ejecución de las actividades de calidad del proyecto. De este modo se verifica que los entregables están siempre dentro de los límites de calidad exigidos. Se parte la información registrada en el plan de dirección, las listas de control o las métricas de calidad entre otros. Las siete herramientas básicas para realizar el control de calidad son diagramas de causa y efecto que agrupa diferentes causas por temática que originan el problema. Diagramas de flujo que representan actividades de un proceso. Listas de comprobación. Diagramas de pareto utilizado para representar los problemas más importantes. Histogramas que son gráficos de barras. Diagramas de control que sirven para representar los límites de calidad que no se deben sobrepasar. Y los diagramas de dispersión que ilustran como de relacionadas o dependientes son dos variables. Los resultados más importantes que obtenemos al finalizar este proceso son los entregables verificados, los cambios validados y las solicitudes de cambio nuevas y la información de desempeño del trabajo. Procesos del área de comunicaciones. Controlar las comunicaciones. El objetivo principal de este proceso es monitorizar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto de modo que se satisfagan las necesidades de información de los interesados en tiempo y forma. El beneficio clave de este proceso es que asegura que en cualquier momento existe un flujo de información óptimo entre todos los participantes. Para llevarlo a cabo es necesario conocer el plan de dirección del proyecto, el registro de incidentes y los datos de desempeño. Las principales salidas de este proceso son las solicitudes de cambio generadas y la información de desempeño del trabajo que nos indica la situación actual del proyecto y su grado de avance o retraso con respecto a las líneas base. Procesos del área de riesgos. Controlar los riesgos. Uno de los objetivos más importantes de este proceso es optimizar de manera continua la respuesta a los riesgos. Para ello se pueden llevar a cabo las siguientes acciones. Implementar los planes de respuesta a los riesgos. Dar seguimiento a los riesgos identificados. Monitorizar los riesgos residuales. Identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos a lo largo del proyecto. Algunas de las herramientas utilizadas durante este proceso son la revaluación de los riesgos, que deberá estar programada para identificar nuevos riesgos y volver a evaluar los actuales y cerrar aquellos que estén obsoletos. Auditorías de riesgos, que determina la eficacia tanto de la respuesta a los riesgos como del proceso de gestión de riesgos. Análisis de reservas de contingencias para actualizarlos si fuera necesario, etc. Procesos del área de adquisiciones. Controlar las adquisiciones. Durante este proceso se revisa la contratación de las adquisiciones con el objetivo de garantizar la satisfacción y el cumplimiento de las condiciones contractuales, tanto del comprador como del vendedor. Entre otros, se realiza un control financiero para asegurar que se cumplan las condiciones de pago definidas, que deben ser acordes al avance del trabajo realizado por el proveedor, tal y como se establece en el contrato. Además, si fuera necesario, se recopila información para una posible finalización anticipada del trabajo contratado. Algunas de las herramientas utilizadas durante este proceso son Revisión del desempeño de las adquisiciones. Una revisión completa del avance de los distintos vendedores para cumplir con la calidad y el alcance dentro del plazo y costo acordados en el contrato. Inspecciones y auditorías y administración de reclamaciones, etc. Procesos del área de interesados. Controlar la participación de los interesados. Durante este proceso se realiza un seguimiento de la participación de los interesados con el objetivo de implicarlos activamente en el proyecto con los beneficios en eficacia y eficiencia que ello conlleva. Para realizar este control se llevan a cabo reuniones, juicios de expertos y se usa el sistema de gestión de la información. Este sistema permite a la dirección almacenar y distribuir a los interesados la información relativa a los costos, avance del cronograma y desempeño del proyecto. Grupo de procesos de cierre. Procesos del área de adquisiciones. Cerrar las adquisiciones. En este proceso se finaliza cada una de las adquisiciones realizadas durante el proyecto con el objetivo de almacenar la documentación relacionada con las mismas para su uso posterior. Además, durante este proceso se asegura la finalización o cierre de los acuerdos contractuales llevados a cabo a lo largo del proyecto. Dos de las herramientas utilizadas son auditorías de las adquisiciones, que realiza una revisión completa de procesos relacionados con las adquisiciones para identificar éxitos y fracasos. Y la negociación de adquisiciones, para obtener el acuerdo definitivo y equitativo en todos los asuntos, reclamaciones y controversias relacionados con las adquisiciones. En caso de no conseguir el acuerdo mediante la negociación, se recurre a la mediación o arbitraje y como última instancia a los tribunales. Al finalizar este proceso se habrán cerrado todas las adquisiciones y se actualizarán los activos de los procesos de la organización. Procesos del área de integración. Cerrar proyecto o fase. Consiste en el cierre de todas las actividades de los diferentes grupos de procesos para realizar el cierre formal de una fase o del proyecto. Concretamente las tareas a realizar en este proceso son. Revisión de toda la información necesaria del proyecto para asegurar de que se han cumplido con los objetivos propuestos. Acciones para la transferencia de productos, servicios o resultados del proyecto. Acciones para reunir lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro. Acciones para reunir lecciones aprendidas y archivar la información de los objetivos 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 de los objetivos. Acciones para reunir lecciones aprendidas y archivar la información de los objetivos 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 de los